Actualmente, en El Salvador, existen diversas instituciones especializadas en temas sociales, ejecutando eficientemente sus programas a lo largo y ancho del país. Como Fundación Poma, proponemos huir esfuerzos para multiplicar el impacto positivo en las comunidades con un innovador modelo que denominamos Conjunto, por medio del cual se busca trabajar coordinadamente en las áreas de educación, salud y cultura para impulsar el progreso social en nuestro país. En esta ocasión, invitamos a FUDEN, Club Rotario San Salvador Cuscatlán, FEPADE y FUSAL, con el objetivo de atender necesidades de los habitantes del municipio de Chiquiupán, en el Departamento de la Libertad. Lo que nos motivó a reunir a diferentes organizaciones fue la idea de que juntos podemos hacer un mejor trabajo en una zona predeterminada para profundizar más la intervención en esa zona y tener un mayor impacto. El conjunto representa colaboración, representa cooperación, coordinación, construcción y todos juntos. Entonces, no solo es algo que sentimos que es más efectivo para llevar a cabo los diversos esfuerzos, sino que también sentimos que es una manera que puede promover mayor o un mejor trabajo entre diversas organizaciones. Cada institución se ha especializado en temas relevantes al progreso social de nuestro país, desarrollando eficientes metodologías de trabajo que han llevado bienestar a muchas comunidades. Apoyamos la campaña Ventanitas de Luz ejecutada por FUDEN, la cual brindó atención visual a más de mil alumnos y docentes en 11 centros escolares del municipio de Chiquiupán. 173 niños fueron beneficiados con lentes. También entregamos más de 1,400 mochilas con útiles escolares a los alumnos de los mismos centros educativos, como parte de la campaña nacional de mochilas promovida por el Club Rotario San Salvador Puscatlán. Esta inversión social de Fundación Poma será reforzada por el programa Adopte una Escuela, ejecutado por FEPAD, con el objetivo de elevar la calidad educativa, brindar capacitación docente y mejorar el equipamiento escolar. Adicionalmente, Chiquiupán es beneficiado por el programa Libras de Amor de Fusal. Desde 2014, con el objetivo de superar la pobreza mediante la disminución de la desnutrición infantil, capacitando en buenas prácticas nutricionales, fomentando la seguridad alimentaria y generación de ingresos. Además, promoviendo la estimulación temprana de los niños menores de 5 años. Estamos convencidos de que la formación integral de los niños y jóvenes es un medio imprescindible para alcanzar un mejor futuro para El Salvador. Esperamos continuar ejecutando esta iniciativa en otros municipios, con la participación de más fundaciones aliadas.